Ante la compleja situación epidemiológica que vive el país, en la cita se explicaron los cambios en los protocolos sanitarios y conductas diagnósticas que se comenzarán a aplicar a partir de esta semana en la provincia. Autoridades de la salud en el territorio insistieron que la nueva estrategia define a la atención primaria como la primera línea de enfrentamiento a la pandemia, relegándoles funciones que anteriormente se realizaban en los centros de aislamiento. Por ello, se recalcó la necesidad de asegurar los materiales gastables y medios de protección necesarios que permitan garantizar su seguridad. Asimismo, se informó sobre el cronograma de vacunación a las personas de la tercera edad y grupos vulnerables. Representantes de los grupos de trabajo informaron sobre la entrega de alimentos e insumos a los hospitales y centros de aislamiento, así como el abasto de agua que presenta afectaciones en zonas como el reparto Aguilera. Las máximas autoridades de la provincia evaluaron los aseguramientos para la feria comercial que se celebrará el próximo sábado 24 de julio e insistieron en la responsabilidad de la industria alimentaria, la delegación de la agricultura, la gastronomía y otras entidades para incrementar los surtidos en los 11 puntos de venta habilitados en la ciudad cabecera. Yo he Hernández González, LTV Noticias.